Y a gozar Juan Pablo Monsalvo y Luis Fernando Quintero Tengo el alma de fiesta, estoy estrenando amores Tengo a la compañera que Dios le había pedido Ojalá salga buena de nobles condiciones Que sea amable y sincera y complaciente conmigo Y ojalá salga buena de nobles condiciones Que sea amable y sincera y complaciente conmigo Y aparte de eso que me quieras Que sea respetuosa le pido Que no vaya a salir Rosera Y tenga que cortarla el mismo Que me bese, que me abrace Que me trate con cariño Que no vaya a salir Rosera Y tenga que cortarla el mismo Que me bese, que me abrace Que me apellille como un niño Y los niños son Henry, Milena, María José y Jaime Que saludan a su papá Aramela y Junio Con los hijos del veterinario de Mova Y amigos de José Marta Y allá en Caponelli, Fernando Cuesta Y para el nene moto Y el combo de la patrulla 15 Escuchen a Rolando Repítelo San Rolando Elmo Díaz y Pablo Zuleta A bailar La verdad es que la quiero Mi amor, en esta linda Me enamora su cuerpo Sus labios, su mirada Me hace subir al cielo Al sentir sus caricias Para mí es lo más bello No la cambio por nada Me hace subir al cielo Al sentir sus caricias Para mí es lo más bello Para mí es lo más bello No la cambio por nada Le pido disfrutar el tiempo Si ella es lo mejor de mi vida Los dos nacimos pa' querernos Siempre será mi consentida Que me bese Que me abrace Que me trate Con cariño Que no vaya a salir Rosera Y tenga que córrala Ahí mismo Que me bese Que me abrace Que me trate Con cariño Que me bese tú Te bese yo Que me abrace Con cariño Que me bese Que me abrace Me conciertas Como un niño Que me bese Que me abrace Que me trae Y casi Yителя 印 Ade Dime